...de Gario Verdad, de la Colonia Suntana Allá para el Junior, para los amantes compadre Guzmán, ya me pido escobrir yo también por a todo Le dice el ratón, un jefe con mucho cerebro Un gringo de chaco, ¿a qué señorón? En Jesús María creció De sangre caliente y de acción La gente hizo unos cintos, con sus lazapapas Es un equipón, respeto al noventa, el güerito Él es mi compadre, firme es mi viejón Amigos, tengo de amontón Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón, soy Oviño, soy Guzmán, hijo del Chapo Soy hermano de Alfredito y de Archimalo Y por cierto me disculpo por lo del culianganazo Yo no peleé, pues la vida de mi cincas fue el primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Aún Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno Guzmán te ha pedido es Ovidio también por a todo Que dice el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del Chapo, a tu señorón En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente hizo unos cintos, con sus lazapapas Es un equipo Respeto al noventa y el güerito Él es mi compadre, firme es mi viejón Amigos, tengo de amontón ¿Cómo dice? Espaldo y apoyo estoy Soy el ratón Soy Oviño, soy Guzmán, hijo del Chapo Soy hermano de Ancelito y de Archibalo Y por cierto me disculpo por lo del culianganazo Yo no peleé, pues la vida de mi cincas fue el primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno Guiando pedo, pero no hay pedo Dijera mi compa Luis, compadito Vamos a mandar el corrido de la cebuela pantera Ahí le va, compa Iván Gallegos Un temita que la solicitó con mucho cariño Se lo mandamos Y ya le voy a espantar a la gente Le gustan los corridos Y que no va a escuchar los corridazos Al estilo de Ángel Mejía y su bandera ¡Vamos! Dice, así, cuéntale, venga Sería por miedo Aunque, aunque da la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al fuego Rosar el nombre del hombre que ese fue Y de negro como la pantera fue Curcaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacha blanca la pantera Que no puedo mirarlo Hasta el que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrios A los trompos de broncos y a ni un cabrón Le sacó varios hocicos, reventó De la escuela de un miname ese rico Dijo, no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel bulevar se salvó el Dizán Fue Ciroa de Matana y Bambón Serra Rosario Bajo tirando del fari-fai Para que no fueran a darle 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 Niña le llora al retrato de papi Y sé que me escucha Soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que me cargaba Vivió la vida a su modo así le gustó Dos días antes de su muerte festejó Su cumpleaños y dejó a dejar brindar Le pido perdón a la vida Si me fui sin avisar Ay, 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 anda en pedo el gobierno compadre Continuamos con otros corridos Más que está solicitando para mi compadre Con mucho cariño se llama El comando del diablo de los corridos Viequitos pero bonitos Dice más o menos así A ver si se acuerda compadre de ese corrido Con mucho cariño se lo vamos a mandar La vez está pidiendo cara a la muerte Ahorita se la mandamos Recuerden que estamos en la En las últimas dramas En las últimas semanas Así que Ábrose el comando del diablo El cartel con mis manos defiendo Así me entretengo Me gusta el trabajo Con mi cuerno y mi lanza De la nada se alejo Antimanas ajustado al pecho Yo compro las órdenes del jefe 24-7 al pendiente La lealtad para mí es prioridad Así es como llegan los billetes Una lista me entrega a diario De todos aquellos los que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar Nos quieren pintar o nos han traicionado Un comando del diablo me cae Mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de fortuna ¿Cómo dice? Es algo que no puedo explicar Y aunque estoy explicando mi jale Voy a revelar Voy a revelarles algunos detalles Mi nombre en las sombras Pero en el corrido pueda que lo encuentren A mí me teme hasta el mismo día No se anima a llegarme de frente Y si un día me quiere llevar A balazos no arriendo en caliente Y si un día me quiere llevar Y si un día me quiere llevar